Y bueno, seguimos celebrando aquí en el Baja Center, en los galardones gastronómicos de Rosarito de Canidad, y nos encontramos con un, bueno, alguien muy especial, nuestro Secretario de Turismo del Estado. Es un gusto tenerte aquí en Baja Window to the South y contar con tu presencia en este evento, por supuesto. Muchísimas gracias, saludarlos como siempre, es un gusto platicar con todos los que los ven y los escuchan, y pues gracias y muy contento de estar esta noche llena de galardones, de amigos y de una gran fiesta en torno a la gastronomía. Nosotros somos un programa que bruscamos lo mejor de la baja turístico, entonces pues qué mejor tú que nos platiques aparte, digo, de estar aquí, qué viene para este año en la cuestión gastronómica. Pues mira, estamos muy contentos y presumir a todos que en Baja California vamos a recibir uno de los, podría decirse comercialmente y reconocidos para la gastronomía. La guía Michelin ingresa por primera vez a México. Yo siempre he dicho que eso ha sido una injusticia, pero bueno, ese es otro, podría ser otro programa. Voy a hacer esa entrevista después. Pero este año ingresa la estrella Michelin a México, y Baja California ha sido seleccionado uno de los cinco estados en los que van a tener presencia, entonces para mayo del 2024 serán anunciados restaurantes con estrella Michelin, y estamos casi seguros que en Baja vamos a contar con ella. Por supuesto que sí, costamos con excelente gastronomía, eso ya nos caracteriza, tú no me dejarás mentir, ¿verdad? Así es. Y muy orgullosos de eso. Así es. Entonces vamos a estar pendientes. También sé, y bueno, se ha comentado muchísimo del tianguis turístico que viene para el próximo año, ¿verdad? Estamos muy contentos, participamos para hacer sede del tianguis turístico de México, es el evento de turismo más importante para promover México, todo México, los 32 estados de la república, para México y el mundo entero. Entonces viene la industria del turismo, viene a los tianguis turísticos de todo el mundo, y Baja California, en el Baja Center, vamos a hacer sede de este gran evento que será en el 2025, y donde esperamos a más de 10 mil personas, una derrama económica de más de 1.380 millones de pesos, y lo más importante es que vienen especialistas, prensa, turoperadores, agencias de viajes de todo el mundo, que van a venir a vivir la experiencia baja, a vivir todo lo que tenemos que ofrecer al mundo, para que regresen a sus ciudades y empiecen a pensar cómo vender y cómo mandarnos a más visitantes. Ay, eso suena maravilloso, muchísimas gracias por compartirlo, aquí vamos a estar muy pendientes de este gran evento, por supuesto, y no sé si hay algo más que nos quieras comentar, agregar en la cuestión turística de nuestro bello estado de Baja California. Pues bueno, estamos muy contentos, y nada más, cerrar felicitando a los ganadores y a los que participaron en este galardón gastronómico de Rosarito, una gran gala y una gran noche organizada por Canirac Rosarito, agradecer la invitación, y agradecer todo este esfuerzo por promover nuestra gastronomía, y a todos los que nos ven y los que escuchan, que los esperamos en Baja California, donde todas y todos son bienvenidos. Eso, muy bien, excelente, claro, que queremos seguir recibiendo turistas, ¿verdad?, y que conozcan nuestro estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor verdadero de verdad tenerte aquí en Baja Window to the South. Gracias. Muchísimas gracias.